Este pendejo presidente, insisto, este pendejo presidente piensa que porque es que gozamos de soberanía como una cualidad del Estado de México, no, cualidad de cualquier Estado moderno en el mundo. ¿Tú crees en serio que López Obrador es pendejo? Yo creo que no tiene ni un pelo. Es que hay que distinguir. El cabrón logró lo que quiso. Por eso. Se va a ir del poder como lo planeó. Sí, estoy de acuerdo. O sea, yo no creo que tiene un pelo de pendejo, yo creo que es un hijo de puta malévolo. Y desde luego todo en libertad, hasta como lo han hecho para insultar al presidente, lo que antes no hacían. ¿Cuándo ustedes en el tiempo que llevan de vida habían visto tanta libertad en medios? ¿Cuándo insultaban a Peña, a Calderón, a Fox, a Cedillo? Insultaban a Salinas, insultaban a Deda Madrid, a López Portillo, insultaban a Echeverría en los medios. ¿Quién no fue Echeverría el que le dio el golpe a Excelsior y muchas otras cosas? Entonces, es muy importante lo que resolvieron ayer los magistrados del Tribunal Electoral. Y acerca de lo que está sucediendo en las cámaras ahora, pues también a mí me da muchísimo gusto. Y que los digan like los que quieran, todo nos vale más de eso, todo. Acaban de acabar con la democracia en este país. Muy bien. Señor Lozano, ¿viene del luto? Sí, señor. Lo ameritan. Es un día muy triste para México, para la República, para la democracia, para nuestras libertades. Entonces, qué jornada la de ayer, qué jornada como empezó hoy, en todos los ámbitos. De veras no merecemos esto. No. No merecemos esto. No. Vamos a la carta. No lo perdamos de vista. Es la arrogancia de este pinche presidente, que además no entiende que hay una división de poderes. Que él es titular, ¿sí? Titular del Poder Ejecutivo Federal. Así como hay un titular del Poder Legislativo y un titular del Poder Judicial. ¿Sí? Son iguales entre sí. Eso dice la Constitución. Claro, la cultura política en México nos lleva a un sistema presidencialista donde se le da más relevancia y más visibilidad al presidente. Pero estrictamente hablando, son poderes iguales. Lo que no perdona este pinche acomplejado de mierda, y me estoy refiriendo a López Obrador, lo que no perdona es que aquel 5 de febrero de hace dos años, cuando llegó al Teatro de la República para la celebración de la promulgación de la Constitución de 1917, Norma Piña, recién electa presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se levantó a aplaudirle como foca cuando llegó el presidente al recinto. Eso no se lo perdona, lo considera una falta de respeto. ¿Sabes qué no le perdonan? México es un gran país. Somos un país independiente. Porque somos un país independiente y soberano que tiene relaciones con el resto del mundo. Y no se debe confundir una cosa con la otra. Este pendejo presidente, insisto, este pendejo presidente, piensa que porque es que gozamos de soberanía como una cualidad del Estado de México, no, cualidad de cualquier Estado moderno en el mundo, esa soberanía te permite llegar a acuerdos de todo tipo con otros países, sean acuerdos comerciales, tratados, convenciones, convenios, en fin, como le llamen. Y eso te obliga como cualquier acto jurídico, cualquier acuerdo de voluntades. Entonces no se pierde soberanía, presidente, cuando se acatan las reglas que se acordaron en un tratado. México seguirá siendo independiente aún con tratados internacionales, ¿ok? Vendiendo nuestras mercancías e importando otras. Y no dejamos de ser soberanos. Y debemos estar muy orgullosos de México como nación, como parte. Pero dime una cosa, Javier. ¿Tú crees en serio que López Obrador es pendejo? Yo creo que no tiene ni un pelo. Es que hay que distinguir. El cabrón logró lo que quiso. Por eso. Se va a ir del poder como lo planeó. Sí, estoy de acuerdo. O sea, yo no creo que tiene un pelo de pendejo. Yo creo que es un hijo de puta malévolo. Mira, a ver, es un tipo con una gran habilidad y destreza en la política. Sí, sí. Pero es un gran ignorante también. Sí, absoluto. O sea, vamos a distinguir, ¿no? O sea, puedes tener una gran habilidad y un factor político. Pero logró un objetivo que él quería. Y seguirá. Nada más les voy a poner un caso hipotético. No estoy echando la sal, pero voy a poner un caso hipotético. ¿Qué les parece que ahora en septiembre, que va a tener esta supermayoría en ambas cámaras del Congreso y él va a seguir siendo presidente?